Hola mis amigos, los saluda su amigo Eduardo Luna en nuestra canal de YouTube, recuerda Eduardo Luna Networker, vas a encontrar la sección Luna y sus estrellas y por Spotify vas a encontrar los podcasts Eduardo Luna, historias de éxito o inclusive ya noté que puedes buscar también Luna y sus estrellas, cada día 30 recuerda y cada día 15 Luna al descubierto y el día de hoy estoy contento porque tenemos a un invitado especial, este invitado especial es Juan Carlos Fernández, equipo del presidente de Herbalife Nutrition Networker Internacional y bueno tiene una historia increíble, ahorita les voy a comentar algo que siempre hablo de Juan Carlos, pero bienvenido Juan Carlos, que gusto tenerte aquí Muchas gracias Luna, un honor aceptar hacer espacio para estar con ustedes y emocionado por el proyecto de Luna y sus estrellas, ahora si me hace sentir como una estrella Oye que se ha venido, todos los canales, todas las entrevistas Ahora si me quedo como las series de televisión, quiero ver la mía, quiero estar viendo la mía Exactamente Para poder saber en que puedo mejorar Pues bienvenido Juan Carlos, vamos a platicar un poquito, platícame un poquito de ti, de donde vienes, de donde eres Tu familia, cuantos miembros son, platícame un poquito de ti, para que te conozca la gente Bueno pues, mi nombre es Juan Carlos Fernández, pues soy originario de Cádiz, Guadalajara, Jalisco Hace unos, te voy a platicar de donde recuerdo, ¿no? Siempre he sido un niño, un niño muy imperativo, ¿sí? Sí, vengo de padres donde no tuvieron formalidad de estudio, ¿no? Se puede decir que mi mundo podría ser, ser un niño de la calle, de la vagancia Ya que, pues vivimos en un barrio, ¿no? En Talpita Talpita, San Juan Bosco, en esa zona Y desafortunadamente, pues, mi papá, chofer de taxi, chofer de camión Mi madre, obrera Entonces, prácticamente, mi papá sin estudios, mi papá llegó al segundo grado de primaria Mi mamá al tercer grado de primaria Y, pues, realmente, el verse con ese tipo de pilares Creo que somos, éramos seis en ese tiempo, que recuerdo, ¿no? Porque al final salió el piloncito, ¿no? El siete, ¿no? Una de las hermanas más, las más chiquitas Pero éramos seis, me recuerdo, en esa etapa Pues, ahora sí que fui un niño emprendedor Pero no me reconocía como emprendedor, fíjate No me reconocía porque, eh, hijo de seis Soy el, a ver, pues, somos seis El antepenúltimo El cinco El cinco Entonces, prácticamente, siempre fui el vago Siempre fui el, la ovejita negra Porque era, pues, desde chiquito imperactivo, ¿no? Siempre Juanito el vago Eh, Juan, el travieso Y siempre estaba ideando Siempre estaba ideando Pero, tristemente, cuando tus Cuando los padres no te ponen la atención necesaria Pues, siempre se me ocurrían ideas Siempre tenía ideas Pero, siempre ideas de vacancias Eh, desde chiquito me gustaba ganarme el dinero Y si no me lo ganaba, iba y me pedía dinero, ¿no? Era el típico niño de seis, siete años Que, que se movía en la colonia Y, este, ir a buscar a quien ayudarle, ¿no? Ir a buscar a quien ayudar Ir a buscar, este, no sé A veces, inclusive, hasta vender chicles, ¿no? O vender cualquier cosa para hacer Salir, salir de esa De esas No, pues, no, no, no lo ve uno como situación Porque uno, cuando está niño, no sé Sabe que es pobreza O que es falta de algo Porque, eh, mi papá, pues, me recuerdo que Pues, nunca estaba Siempre en el chofe, en el volante Siempre llegaba de noche Me acuerdo que siempre llegaba a las Diez, dos, era el chofer de camión Y después se hizo trailero en el futuro, ¿no? Entonces, prácticamente, él estaba fuera de la señal Mi mamá era la que estaba más al pendiente De todos nosotros Como te digo, siempre era Yo era el que estaba Siempre el castigado Siempre el que hacía la vagancia Y, pues, prácticamente Fuimos creciendo como familia Eh, pues, así como que Del montón, ¿no? El típico niño que anda sin zapatos en la calle Eh, y, no sé Siempre disfrutando de mis momentos, ¿no? Me, me iba, me acuerdo de Talpita Me iba al mercado de abastos A cargar las, las bolsas de las señoras del mandado, ¿no? Que decían que ya había más dinero Y imagínate, de seis, siete años Viajar al mercado de abastos Desde San Juan Bosco Es un buen tramo Sí, claro Y me recuerdo que llegaba Y siempre tenía dinero Siempre tenía dinero Siempre te gustó Siempre me ha gustado buscarle Buscar la manera Y para mí eso es algo que, digo Cuando niño no hay así en las calles ¿Hubo alguna influencia de parte tuya que Porque si buscabas tener dinero No sé ¿Alguien veías? ¿Alguien te decía lo importante? ¿O por qué lo empezaste a hacer? Fíjate, como que es algo muy natural Porque mi papá no es comercial Mi mamá obrera, cien por ciento Nunca nos inculcaron como el que Mira, obsérvame, ¿no? Ya venía algo como natural El querer siempre Estar bien con la gente, ¿no? El ser servicial El granjearme a la gente Pero no, no, no Alguien que me pudiera haber dicho Haga esto, haga esto, no Es algo como muy De llegar a la imaginación Pero más hacia más vagancias Que de emprendimiento O hacer algo ¿Nivel de estudio? ¿Qué niveles de estudio tienes? Primaria, secundaria Muy a fuerzas Porque claramente Cuando tú tienes padres Que no fueron a la secundaria En aquellos años Por cierto, ya son unos cuantas Primameras atrás Mi papá y mi mamá decían Bueno, con que salgan Mira, con que salgan las secundarias Pero como uno va mirando Que ellos no pudieron Ni tener secundaria Entonces dices Bueno, con que salga a la primaria Y me digo Haga la secundaria Está bien, ¿no? Y así fue, ¿no? La primaria me recuerdo Haber estado Como todo, ¿no? De sexto grado Nos movimos de colonia Después de ahí Que me fui a la secundaria Acá para Cerca de Sinfonavir del Coli Por ahí en Miramar Y ahí se pasa la secundaria Y por cierto La secundaria me la pasé Ahora sí De pura vagancia, ¿no? Era el típico niño Era el típico joven Que por cierto Me moví del lugar Y seguí Seguí buscando Mi forma de emprender De generar ingresos Y me fui de paquetero Al gigante Era paquetero y gigante ¿A qué edad? A las... Que sería Después de primaria A los nueve años Me recuerdo Esa imagen De ese niño Con su moñito Su mantilito Empezaba A saber que las disciplinas No iban a llevar a un lugar Y me gustaba ganar Siempre el lugar, ¿no? Siempre ganar Siempre ser de los primeros Tres niños Que llegaban ahí Pero hacia la secundaria Por cierto Entonces la secundaria Era como para cumplir La parte que me corresponde Para que papá y mamá Dijeran Estudió ¿Sí? Siempre Sí, un niño de siete Siete No quería ser de ocho Porque era mucha responsabilidad Para mí Y fui un niño promedio Entre siete y ocho Salí de la secundaria Con una carta De pésima conducta Que inclusive A los perfectos Nosotros nos vamos a encargar De nunca más en tu vida Vuelvas a estudiar Y yo me quedé así Como que ¿Qué quería estudiar? Qué bueno que me dices Una carta que no Y esta carta quedó ahí ¿No? Por sí Después de la secundaria ¿A qué te dedicaste? ¿Qué hiciste? Después de la secundaria ¿Trabajaste en algún lado? Siempre me gustaba Hacer cosas Trabajé de paquetero Después me fui a la secundaria Y enseguida Quise encontrar un trabajo Ya como por un marco Me ha gustado mucho El área de servicio Me gustó mucho El área de servicio Quería estar en un restaurante Como quería estar elegante Me gustó eso Cuando era de paquetero Andar con un moño Un bandito Y decidí ya más grandecito De mis 13, 14 años Irme a trabajar A un restaurante Se me hacía elegante Se me hacía bonito Entonces Y sí Conseguí Un trabajo Con un restaurante ¿De qué? Lavador de platas Lavado de platas Ahí el restaurante Ahí por la avenida Las rosas Me acuerdo Y me sentía realizado Sentía que ahí Va a ser mi futuro Pero en el área de servicio Me gustaba servir Y de ahí Ya empecé a trabajar ¿En dónde me fui a trabajar? Después de ahí Me fui a la construcción Con un tío Porque había más dinero Ya empezaste a buscar La manera de De ganar más dinero Más ingresos Y más seguridad Y ya de ahí Empecé la construcción Perfecto Llegó un momento En que te fuiste a Estados Unidos Tú fuiste uno de los Que desarrollaste También en Estados Unidos ¿No? ¿A qué edad? A los 19 19 No 20 20 años Estaba cumpliendo Los 20 21 años Porque me recuerdo Que estuve De la etapa Del restaurante Como de los 16 Porque quería mi seguro Porque la gente Te mete en cabeza Que hay que tener seguro Hay que tener prestaciones Para la vejez ¿No? Entonces yo estaba Preocupado por la vejez Y yo dije Pero preocupado ¿Por qué no? Resulta de que Que me llega La gran oportunidad De emigrar a Estados Unidos Pero no fue La gran oportunidad Más bien Lo que nos corrió Fue el chupacabras El chupacabras Este Fue en ese tiempo Sin estudios Sin preparación No sé si te recuerdas La etapa del chupacabras Y luego después de que nos quitaron El chupacabras Al peso Y dije Bueno pues dinero No tengo Pero el chupacabras Yo tengo miedo ¿No? Que se agarran Nos metieron tanto en idea Que ya El miedo La psicosis Y estar viendo tanta noticia ¿No? Entonces como quedé impactado Y ya cuando recordé Que el chupacabras No existía No había empleo Había Había una fuerte Cantidad de gente Sin Sin poder Te dar la oportunidad De De generar ingresos Entonces Por la mente pasó A hacer cosas Pues malas ¿No? De querer irte A saltar A hacer cosas Que Que no eran mis principios Créemelo No eran mis principios Yo quería servir Y Y eso Mi mente Estaba ahí Fusionando ¿No? Entonces prácticamente Cuando mi hermana Que vive Que vive En Los Ángeles Actualmente Se dio cuenta Porque los padres Están al pendiente Y se dio cuenta Que yo quería entrar En esas cosas Me habló Y me dijo ¿Quieres venir a Estados Unidos? Fue la oportunidad Como que Lo grandioso ¿No? Entonces a mis 20 años Aproximadamente Estuve Preparando maletas Pues ¿Cuáles maletas? ¿No? Hemos tres trafitos Que tenía por ahí Y Me fui a Estados Unidos Al sueño americano Al sueño americano Al sueño americano En ese tiempo Mi hermana Me dio la oportunidad Por cierto Tardé como Dos años Para pagarle Lo del coyote Porque pues Llegas allá Este Sin saber hacer nada ¿No? Pero fíjate Que fue una aventura Porque yo ya venía Con Con esa imperactividad De chiquito No te platico Siempre buscando Llego a la Tijuana Está muy emocionante Llego a Tijuana Y Y me encuentro Una diversión diferente De De burlar De burlar De esa barrera ¿No? De llegar Y ver ese muro Y decir ¿Aquí qué hay que hacer? ¿No? Pues burlar a ellos Migrar Al migra Llegar allá Pero allá Se espera algo Más grande Que acá Entonces para mí Fue como una Una diversión Porque me recuerdo Que ahí fueron Como unas No sé Unas Diez Doce veces Que me agarró Mi diversión ¿A poco? Sí Muchas veces Entonces hasta que ya Por fin Consiguieron una forma De que pasara Ilegalmente Caminando Por línea Y logré llegar A mi meta Yo no entendía De metas No entendía Eso de metas Yo nomás quería llegar A donde estaba Mi hermana No sabía Dónde iba Cuando llegas A Estados Unidos Es como por primera vez Como que ¿A dónde voy? No sé Pero que va a haber Algo bueno allá Y sí Allá llegué Con mi hermana Ya a mis 22 años 21 años Por ahí Me recuerdo Magamente Y comenzó la historia Y estando allá ¿Lograste el sueño americano Aún antes Del emprendimiento Que tuviste? O sea Antes de emprender Con Herbalife Nutrition ¿Habías logrado El sueño americano? No ¿Qué es el sueño americano? ¿Qué es lo que se vendía ahí? Te venden Cuando uno va Te venden Que vas a vivir Bien Vas a tener Dinero De sobra Vas a comer bien ¿Qué más Era el sueño americano? Para mí Porque para todos Es diferente El comer bien El vivir algo diferente Y el hacerte rico Pero sin saber Qué cantidad Ni O sea Simplemente Vas a ir diferente El vivir en casas bonitas Entonces ya cuando llega Hasta allá Completamente diferente Nada que ver Llega el momento Llega el momento En que Encuentras Emprender Dentro del Network Marketing Con la multinacional Herbalife Nutrition ¿Cuánto tiempo después de haber estado En Estados Unidos? A los A los A los A los A los A los ¿Qué serían? Yo llegué Como a los Cinco años Porque llegué a Estados Unidos Y lo primero que fui A trabajar en un taller de reparación de joyería No tanto a hacer reparación de joyería A barrer A barrer el taller de reparación de joyería Entonces prácticamente tarda cinco años Cinco años aproximadamente Porque como siempre me he caracterizado de que Aprendo y aplico Y aplico y desarrollo algo Entonces ya ahí ya tenía un poquito más de De aprender y hacer un negocio Entonces prácticamente al año Año y medio Yo ya estaba poniendo mi propio negocio De taller de reparación de joyería en Los Ángeles ¿Tuyo? Mío Sí Por cierto Esa fue mi primera ¿Cómo te podré decir? Ahorita te voy a decir por qué me gustó el balai Y por qué los negocios por fuera Como que Tengo un poquito de De sentimiento Cuando yo llego Y aprendo Y le digo a mi patrón Por si no mi patrón es equipo de mía Hoy en día Mix patrón Ahí te voy a platicar ahorita ¿Tu patrocinador? No, no, no Mix patrón Ahorita te voy a platicar esa historia Si alcanza el tiempo Y si no En otra ocasión Les platico de esa historia Llego y me dan trabajo De barrentero Y órale Y me empiezo a acercar a ver Cómo hacían la joyería Y un poco rápido Viendo Y aprendiendo Y por cierto Me compré mi herramienta Para practicar En la casa de mi hermana Y mi hermana me decía Desde ahí me robaban Mis sueños De que tú no podías hacer Nada en Estados Unidos Más que trabajar Y era todo Y dije No Es que yo puedo Poner mi propio negocio De lo que estoy haciendo Aprendo Y voy a hacer mi propio negocio Y le demuestré a mi hermana Como al año y medio Que yo puse Y a pesar de eso Mi hermana Es que tú Mira Los hermanos No hablas inglés No tienes papeles Te estás metiendo Con problemas Con el gobierno americano Te vas a meter En situaciones Y eso hace uno Venir Y me aferré Y puse mi propio negocio Al año y medio Dos años pasé Después de dos años Y de ahí Fue que desarrollé El negocio De Ahí fue donde Empecé a aprender Un poquito De A escuchar Lo que era emprender A aprender Lo que era Cómo desarrollar Tus habilidades Y cómo ganar Tu propio dinero Empecé a escuchar Un poquito De audios Yo no era Ni de leer Ni quien te dijera Realmente Porque el día Que yo le dije A mi patrón A mis patrones Lo va a llegar a él Braulio Braulio Luna Braulio Luna Braulio Uribe Este Le dije a él ¿Qué crees? Ya tengo Ya tengo listo Mi lugar Para abrir Mi taller De reparación De joyería Y en ese momento Su vida Hace cuenta Que se puso Marillo Pálido Y dijo Hasta aquí Se te acabó el trabajo Hasta aquí Porque sabía De mis habilidades Y yo dije ¿Pero por qué Se enoja? ¿Por qué no debería darle gusto Que soy yo su alumno? Su pionero Su alumno Y ellos lo van a reconocer Toda la vida Y yo no tenía ninguna La intención De quitarle gente Y nada Porque yo sabía Que hay que tener Sus clientes Y abrí mi propio negocio Y gracias a Dios En 3-4 años Ya tenía 5 trabajadores Conmigo Yo ya los tenía Teniendo sus nóminas Dándoles Ahora sí Trabajo Para sus familias Pero resulta Que a los 6 años De negocio Ya tenía 7 trabajadores Junto con mi papá Mi hermano Y creo que me estaba Metiendo un problema Serio Serio Con él Y dije Entonces yo de ahí Empecé a comprender Que era emprendedor Inclusive algunos De mis Equipos me decían El que tú eres nuestro líder Ay se escucha Bonito ese líder ¿Qué es eso? En la joyería En la joyería Me dijeron Y me gustó Me gustó Pero desafortunadamente Pues La obesidad El sedentarismo La enfermedad Estaba Me estaba decayendo Estaba empezando A crear una Enfermedad Llegas a ser diabético Obesidad de más de 20 kilos Entonces tú Emprendes un negocio tradicional Y tienes éxito En el negocio tradicional ¿Qué es lo que te empieza a traer Emprender dentro Del network marketing Habiendo tenido éxito Ya en un negocio tradicional ¿Qué es lo que te atrae? Tenía dos negocios En el mismo ambiente Lanzó uno que se llama Telemercadeo Y tenía éxito En dos negocios Telemercadeo Vendíamos Por teléfono Cantidad de llamadas Y tenía El taller de reparación De joyería Ya sabía Que me estaba yendo muy bien Bastante bien Pero Cuando Tomo los productos Ya es cuando Comienza toda la historia Vengo Que mi hermano trae productos Porque empezó a Él a tener problemas serios De Castritis Úlcera Sangrante Y a menos Las tapas Que le pegara Cáncer en el estómago Y comprobadito Porque mi hermano Trabajó conmigo Por casi tres años Y vi como mejoró Y yo Ese producto Tiene algo de maravilla Pensé que Cualquier Cosa de producto Pero cuando lo empecé A probar Yo me di cuenta Que eso podía ser Otro negocio Porque por eso Me gusta la radio Me gusta la comunicación Tenía El taller de reparación De joyería Tenía seis trabajadores Ya empezaba A delegar a mi hermano Ya sabía Como delegar Como quédate Cuídalo No me van a robar nada El otro negocio Telemercadeo Tenía También parientes Cercas Tenía dos personas Trabajando telemercaderos Y me gustaba la radio Mío Por las noches A la radio Ya era como que Tenía la radio Pero como no tenía papeles No hablaba inglés Entonces ya eran tres Cosas que hacía A la vez Cuando llegó Herbalife a mi vida Tuve que sacrificar A uno de los tres Y el primero fue la radio Porque era aprender Más de los productos Entonces empiezas El emprendimiento Con Herbalife Sí Y cuando me dieron La oportunidad Porque creo que Para toda gente Que va a ver este video Creo que hay tanta gente Queriendo emprender Pero a veces Hay pocas personas Queriendo informar Algo que Muchos de nosotros Como emprendedores Que ya traemos Algo de emprendimiento Que sabemos Pero a veces Cuando nos atrapan Los vendedores Nos ponen una barrera Entonces cuando llegan Los productos a mi vida Yo quise aprender De los productos Para ver si era posible Hacer un negocio Con esos productos Entonces sí Es muy interesante Que la gente De información Y que la gente Decida Y eso fue lo que A mí me gustó Como me sentía Primero Y después Sacrifiqué la radio Porque era muy desgastante Después sacrifiqué El negocio Telemercadeo Y comenzó la historia Sin dejar de hacer El taller de repasión De joyería Comenzó la historia Del mundo de Herbalife ¿Cuánto tiempo Te llevó Cerrar los dos negocios Y ya va a tener Joyería Y Herbalife Nutrition Un año Un año Fue rápido Inclusive mi papá Hace dos años Murió mi papá Para descansar En ese tiempo Me decía Hijo Estás loco Decía Pues sí Siempre me lo han dicho Desde chiquito Que estoy loco Sí estoy loco Pero ahí me han dicho Que He escuchado Que dicen Que libertad financiera Libertad de tiempo Y que iba a poder Generar ingresos Adicionales Y usted nunca Me ha dicho nada Sigo pensando Porque ganábamos Muy bien En la joyería Muy bien De verdad Créemelo Pero estaba perdiendo Mi salud Cuando empiezo A sentir Mi pérdida De mi salud Digo El dinero Se va a quedar Me va a poder Dar a su paro cardíaco O una Diabetes tipo 1 Que me va a llevar A acabarme Entonces fue Lo que a mí me Me impactó Y dije Enseñenme Y fue cuando Iniciaron para mí Los cursos de mentalidad 24-7 Alguien por error Mi patrocinador ascendente Que es Juan Vásquez Que es Jaime Fernández Juan Vásquez Me dio un kit De audios De Eduardo Salazar Mentalidad Y esos audios Hasta la fecha Después de 16 años Sigue siendo Forma de reprogramarme Porque yo soy auditivo O sea Nunca 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 me Descubrí En el tiempo Que era Si era auditivo Era visual O era sensorial Entonces con el tiempo Me di cuenta Que soy Que puedo Recibo mucha información Por la forma de Escuchar Y Eduardo Salazar Me hizo un cambio De vitalidad ¿En qué tiempo Dejas la joyería Para dedicarte 100% A Arbolada de Nutricio O todavía la tienes? No, no, no Al año Al año Al año Dejas la joyería Escuchaba muchos audios Me identifico mucho Con Salazar Porque él Escuché su historia De las farmacias Y luego Escuché Que tenía Un contrato fuerte En un hospital En Pegas Y tenía Tantas farmacias Y al final Le regalé a mi hermana Y esa historia Me motivó Y dije yo Yo también puedo Regalarle el negocio A mi papá Y yo Como de Tarot Y sí Al año Al año Sacrifiqué Las cosas Para poder Dedicarme Es como cuando Tantos audios Que empiezan a escuchar ¿No? Papá pobre Papá rico Y todo eso Donde dice que si A dos amos sirve Con los dos Vas a quedar mal ¿No? Entonces dijera No puedo serle Infiel Al negocio Que me va a dar Libertad financiera Al negocio Que me va a dar Libertad de tiempo Y sobre todo Mi salud Entonces para mí Era una decisión Muy fuerte ¿Por qué? Porque venía De dejar una nómina De casi 8 o 9 mil dólares Mensuales Por algo Que no había nada Pero creía Creía en el proyecto De emprender Y de ser un Network Market Y convertirme En un líder De pulir ¿En qué tiempo Te llevó Llegar? Porque sé que Eres equipo Del presidente Dentro de la Nutrition Este es un rango De la parte De la compañía El más Básico Gana más De 25 mil dólares Mensuales ¿Qué tiempo Te llevó Llegar al equipo Del presidente? 9 años 9 años 9 años Y precisamente Vuelvo a reformar Mentalidad A mí me vendió Es algo Es algo que Es algo que Queda De por vida Esté o no Esté Si el equipo Queda En buenas manos Que empezaste a Sondear Lo que es El corporativo Dije No Conmigo Entonces ni ellos Ni ellos Van a seguir Hablando Entonces 9 años Para llegar Equipo Presidente Entonces lograste Sueño americano Estando en Estados Unidos Como equipo Del presidente Dentro de Valid Nutrition Dentro del Network Marketing Y yo bromeo mucho Con Juan Carlos Porque le digo Que es el único Mexicano Que ha cruzado El charco Para regresar A México Para lograr Su sueño Americano En México Ahora Para mí Estando en México Bueno cuando llegó A Estados Unidos Todo tenía en contra Este Volvía a lo mismo ¿No? No tienes papeles No hablas inglés Algo que Gente que te rodea Siempre hay una Hay una forma De decirte Te van a estafar Ahora que te eche La migra afuera Y empezaba la duda Y si fuera verdad Y si me echan Para afuera Porque tienes Algo incierto ¿No? Estás de acuerdo Que estás en un país ajeno Donde no tienes Identificaciones No eres nada Para el país Estás queriendo ser Parte de algo Te echan del país Ilegalmente Te quitan Todo Pierdes Todo Pero yo creí mucho En Yo creí mucho En la compañía internacional O sea Tuve que Sondear Investigar Para poder Meterme Ahora si como Dijera Eduardo Salazar La rana Sorda ¿Te acuerdas de eso? Escuchar Sí No escuchar Y salir Sí claro Yo siempre decía A ver Otras quiero que él me diga Porque él Él es un Anestesista Volvía a retomarlo Volvía a retomarlo Te lo digo Tal vez para muchas personas El escuchar a Eduardo Salazar No sé Tiene otras historias Pero yo Yo escuchaba lo bueno de él Y me escuchaba mucho Del bote de la rana sorda Decían Deja de nadar Y deja de nadar Y yo No pero si él le está diciendo Que él Él Tiene Esa seguridad De que puedes Una compañía Que te brinda Esa oportunidad En todas partes Del mundo Que es Thermalive Así va a ser Entonces ¿Te deportas O te vienes? Realmente Llegó un ciclo Donde quería llegar A equipo del presidente Porque era la meta Este Pasara lo que pasara ¿No? Que si Si Que dijera la gente Lo que dijera Yo quería seguir Armando Construyendo Y teniendo Dejando legados Dejando legados En cada líder Y decir Llego a presidente Ahora me regreso A mi país Para Volver a construir Un negocio similar Entonces para mí La meta era A equipo del presidente Y eso fue que Llegué a presidente Para agarrar maletas Pues no es tan fácil Después de casi Dieciocho años Viviendo en Estados Unidos No es fácil Como que me voy mañana ¿Verdad? Entonces pongo una fecha Para eso pues Como todo La familia Este ¿A dónde vas? Llegaba mi papá Mi mamá Mi hermana Ya me hablaba Todos ya vivían allá Todos Sí, todos Inclusive Siguen viviendo En Estados Unidos Y como todos Me los llevé A Estados Unidos Ahora ¿Qué crees que me decían? Ahora ya Nos trajiste Y aquí nos vas a dejar Alegora Vámonos para México Entonces Prácticamente Fue una decisión Muy agradable De decir Me voy con Orgulloso De ser parte De algo No sabía Hasta qué nivel Podría ser Un prestigioso Nivel de presidente Yo pienso Que es poquito Yo siento Que es poquito Pero para Mirar lo que es La carrera Si es algo Algo de prestigio Y digo Qué bonito Pero ahora Llegó a México Y pues Listo Para volver a Construir otra vez El sueño mexicano Eso se me hace Muy interesante Porque mucha gente No toma la decisión De dejar a Estados Unidos Piensa que la seguridad Es por el país Y a mí eso Me llamó mucho La atención De tu historia De que tú decides Regresar a México Con la seguridad Del emprendimiento Lo que aprendiste Lo que dejaste Porque sigues generando Ingresos de allá Pero con Con esa adrenalina De volver a empezar En México Volver a empezar Entre paréntesis ¿No? ¿Qué podrías recomendarle? Porque La última vez que vimos Creo que estábamos Como en ocho o nueve países ¿No? Que ya estaban viendo El canal de YouTube Y Spotify Sin embargo Va a haber gente Que te va a estar escuchando Que está en Estados Unidos Que probablemente Están ilegal Y quisiera Regresar a su país ¿Qué le puedes decir a ellos? Wow Nada Seguridad Yo creo que Cuando yo llegué Aquí a México Lo primero que hacía Pues yo no estaba Muy involucrado En redes No Como que Como que Mi mundo Era muy Presencial ¿No? Y cuando llego Y me doy cuenta Que el mundo Nos estábamos comunicando En redes Empiezo a mandar historias ¿No? Por lo poquito Que me podrían seguir Darles la seguridad Que viniendo a tu país A tu estado Podría ser tan igual Porque Yo que viví 18 años A mí no me la cuentan No No me la cuentan Sé que El 95% de la población Tanto de Estados Unidos Como de México Es manipulada por el 5% Hoy en día Te lo digo Por mi experiencia Y por mi conocimiento Que tengo ¿Sí? Y digo Tanto Vives bien allá ¿Sí? Pero tanto puedes vivir bien aquí Porque realmente Si Pero eso sí les digo Eso sí les encargo Asegúrense Asegúrense De que cuando se muevan de país Vengan con principios De deseos De crecer De aprender De esforzarte Tal vez un poquito más Por la forma en la que piensa el país Porque hay países donde yo digo Vengo de un país Muy De oportunidades para el pueblo ¿No? Todo te dan Todo te dan Y eso es cómodo Y vienes a un país Donde todo está limitado Hay que trabajar un poquito más Un poquito más Pero con disciplinas Con enseñanzas Y Y con un buen sistema Que te soporte O sea ¿Por qué tienes miedo a algo? Yo creo que Cada uno tiene la oportunidad De dejar sus Sus creencias Y emprender en un lugar Donde se siente uno feliz Y yo Es lo que yo me vine Y dije Así Así me pudieron Me pudieron haber quitado Todo si tú quieres Que me hubiera reportado Deportado Un ejemplo Que Vamos para afuera Y que te quitamos todo Pero sé que de antemano Traigo escuela Traigo mentalidad Me gustan las disciplinas Me gusta Hoy en día Pues se puede hablar un poquito Ya más Más en forma de Construir objetivos Construir mezclas Concretas Ser paciente Y volver a empezar Entonces para mí Es como que Yo siempre tengo un lema ¿No? A mí no me den A mí pónganme A donde hay Porque yo me sigo Solo Y fíjate A pesar de que Vamos a pensar Que el país No abre oportunidades Yo sé que hoy Tú actualmente Abres oportunidades De emprendimiento A la gente O sea Lo que no da el país Lo puedes dar tú también O sea Para mí Yo creo que Hoy en día Que entiendo un poquito más O sea Se está hablando Un joven de secundaria Que no tiene Carta de buena conducta Pero en Herbalay Sí En Herbalay Sí la tengo En Herbalay Creo que me han dado Me han dado un lugar exclusivo Vamos a preguntarle a la esposa A ver si tiene Carta de buena conducta Ay, 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 ay Ay, caray Este Creo que Creo que el darle la oportunidad A nuestra gente Es muy bonito Algo que me Me emociono Y me Me transporto A como yo inicié Fue El transformar A la persona Se me afigura Como cuando hacía Una Una pieza de joyería O sea Así me figura Que me la traían Toda así triste Sin brillo Y quebrado La piedrita Entonces yo era Una persona Que estaba enfocada En darle vida A esa prenda A esa pieza Si A veces Me tenían Ay, mira Me lo regaló mi abuelita Y ya lo apachurraron Y le daba vida A esa pieza Le ponía el cuerpo Nuevecito Su oro Soldaba con Cada finura Su piedrita Que ya estaba opaca Se la cambiaba Por otra Más que brillara Le daba vida Y se entregaba Y la gente tenía Guau O sea Quedaban así sorprendidos Entonces en el balay Cuando llego Y empiezo a escuchar historias Digo Qué gran oportunidad Tenemos Para poder ayudar A las personas De verlas de una manera Y siempre yo tengo El tema de decir Dame la oportunidad De hacerte cambiar Dame la oportunidad De hacerte que brille Eso que tú no sabes Que tienes que ver Pero dame la oportunidad Desafortunadamente Creo que Allá Estados Unidos Aquí en México Las creencias La domesticación La tortura mental La forma en la que Nos tienen en control Que no me quiero Manten en detalle Es la que no nos deja Avanzar No nos permitimos Que nos reprogramen Nuevamente Entonces yo le digo A la gente Ten mucho cuidado Qué estás escuchando Qué estás mirando Qué estás sintiendo Yo hay una etapa De crisis En Estados Unidos Llegué al presidente Digo Iban a cerrar la compañía Yo no sabía Que iban a cerrar la compañía Porque tenía problemas Y en esa etapa Del 2012 Al 2014 Se llegó A nivel de equipo De millonarios De millonarios A ver 2005 Al 2014 Estás hablando Eh Llegué al presidente En la etapa De crisis Crisis internacional Porque el país Se estaba cerrando Y yo dejé De escuchar noticias Dejé de mirar Cosas que no me convenían Le digo Y de eso me ayudó Fuimos dos membresías En ese tiempo De todo el país A nivel nacional Dos membresías O tres Que fueron equipos De presidente A nivel nacional Y todos Dijeron Pero ¿Por qué? Porque dejé de ver Tanta cosa Fíjate nada más El mensaje Importante es Si tú Crees que el sueño De lograr el éxito Depende de un país Realmente tu ejemplo Ha sido Que no depende de un país Tú lo puedes desarrollar En cualquier país Si sabes Mentalizarte La mentalidad Si mucha gente Que nos está escuchando Debes de tener seguridad Con el emprendimiento Más Si emprendes En compañías Tan sólidas Como en este caso Herbalife Nutrition Que es una compañía internacional Pues facilita más El emprendimiento Yo creo que Muchos de los emprendedores Creo que esto va a llegar A muchos Yo creo que comparto Mucho tu filosofía De ayudar a toda la gente Cuando yo veo El paletero Y le pregunto Y se siente feliz Con lo que hace O sea No lo quiero quitar de ahí No quiero que vengan Herbalife Porque alguien tiene Que vender paletas Alguien tiene que Te vender el hotel Alguien tiene que vender tacos ¿Te acuerdas? De acuerdo No todos tenemos que vender Herbalife No todos tenemos que vender Una cosa Porque se acabaría el mundo Ese mundo está hecho De pesas Digo pero Buscar la felicidad En lo que haces Buscar sentirte útil Sentir que sirves a alguien Que satisfaces Que haces que la gente Se sienta Como no lo han hecho No lo han hecho Mejor que ni en su casa Y eso yo creo Que es algo bonito Fuéramos unos Emprendedores felices ¿No? Y emprendedores De gala Porque realmente Los corporativos Que sustentan A lo que es el área De distribuidores Independientes De cualquier compañía Creo que Eso le daría Mucha Mucha solidez Hay veces Yo me he encontrado Gente de mi equipo Digo Tal vez no has encontrado La forma mágica De esto ¿Por qué? Porque tal vez No has bajado de peso O no has tomado Realmente la responsabilidad De tomarte tus productos Como son Porque para mí Digo yo Que estés a día Medias con tus cosas Pues realmente Eso te hace Sentirte débil ¿Sí? Y fuera de la señal Entonces para mí Es buscarle ese Como decíamos El sabor al caldo Claro Juan Carlos Pero sé que tu historia Va a ayudar muchísimo La última pregunta sería ¿Qué ves a futuro? ¿Qué planes tiene Juan Carlos Fernández Aquí en México? Bueno Yo creo que Siempre he dicho Que El que sirve Sirve donde sea El que sirve Va donde quiera Y sirve Y busca la maldad De sentir parte Del servicio Y me siento servidor Me siento feliz Mucha gente Se ha dado cuenta De mi historia De mi forma Inclusive De niveles Y se queda sorprendido Y dice ¿Pero por qué? ¿Pero por qué tú Estás lavando el baño? ¿Por qué estás trapeando? ¿Por qué estás invitando? Tú no deberías hacer eso Y yo Soy un servidor ¿Quién lo tiene que hacer? ¿O qué? No Entonces prácticamente Yo veo Yo veo una gran oportunidad En nuestra gente Hay una necesidad Granísima Si nos vamos A nuestras Colonias Inclusive estoy en un proyecto Personal De hacer mis propios volantes Tanto volantes Como en redes De buscar la manera De llegar a mi área Donde vivía anteriormente Donde estaba el mundo De no se tiene No se puede Y hay pobreza Junto Llegar casa por casa Porque son unos departamentos Ahí De la nueva primavera Que los tengo en plan Y puerta por puerta Porque tengo el tiempo necesario Y preguntarte algo Si alguien dentro de esta casa Está insatisfecho De la forma que vive Nada más Si está alguien insatisfecho Llámeme Necesito compartirle algo Como podemos emprender Y hacer un poquito más De dinero Pero ¿Por qué? Porque el tiempo Creo que es Tiempo de calidad Ya no es un tiempo De situación Del que antes quería Construir Armar Hacer Que no se caigan los cortes Hacer todo ese tipo de cosas Para los niveles Hoy en día no Hoy en día vivo por servir Y creo que eso me va a dar Mucho más fuerza Y creo que hay una oportunidad Muy grande Por la forma en la que vive Nuestras comunidades Pues felicidades Porque Ahora quiero regresar Mucho de lo que La compañía te ha dado Y lo que has logrado Pues ese Nos quedamos con ese mensaje Recuerda Si tú quieres emprender algo Te tienes que identificar Tienes que instruirte A aprender ¿Y por qué no construir Una historia Como la de Juan Carlos? ¿Y por qué no tenemos Más gente Que vive de ilegal En Estados Unidos Y por qué no se brincan En el charco Y se vienen a sus respectivos Países Con una mentalidad De logro Pero antes de que se vengan De allá O se queden aquí O se vayan allá Tienen que llevar Tres pilares Y los tres pilares Para mí son Que sean enseñables Que sean disciplinados En lo que tengan que hacer Y que sean obedientes Y de ahí creo que Lo que quieran Perfecto Pues muchachos Yo sé Juan Carlos Muchísimas gracias Por esta oportunidad Yo sé que esta historia Te va a servir Recuerda Cada día 31 Luna y sus estrellas Mi canal de YouTube Eduardo Luna Networker Lo buscas ahí Y en podcast En Spotify Buscas como Eduardo Luna Historias de éxito O Luna y sus estrellas Y también la puedes encontrar Ahí directamente Muchísimas gracias Juan Carlos Gracias Y esperemos que no sea La última vez Que te tengamos En este canal Tengo información Para una semana Gracias Muchos saludos Gracias a todos Gracias